Y de las canciones bonitas con la décima banda Pero te vas a arrepentir, chiquitita ¡Ánimo, plegones! Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Surge esa comparada Con lo que a ti te di Eres que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Ese fue un trato entre los dos Y te di Y te di Eres que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te van a arrepentir Esta es la décima